Y nuevamente, Grupo Mundiador Altamente Baillable Esto es el siglo IX de Revilla Rico Por ahí está mi negra tomando café Y quiere que le toque la cumbia del tío José Escucha bien la cumbia, la cumbia más sensual Se baila suavecito, con pasos sin igual Escucha bien la cumbia, si te gusta bailar Moviendo la cadera, con pasos sin igual Poseemos todos juntos, los que quieran bailar Las manos hacia arriba, y empiezan a gritar Y mueve, y mueve, y mueve sin parar La cumbia más caliente, que tú vas a bailar Las manos hacia arriba, y empiezan a gritar Y mueve, y mueve, y mueve sin parar ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Cumbia cumbia, vengan a gritar Vengan a gritar Aquí tienes la cumbia, que tú quieras bailar A gozar con tu chica, moviendo sin parar Tómala suavecito, y mueve la cintura Lodos bien pegaditos, mata que es sabrosura La cumbia más caliente, tenemos que gozar La cumbia guapachosa, queremos disfrutar Bailemos todos juntos, las ruedas a girar Las manos hacia arriba, y empiezan a gritar Y mueve, y mueve, y mueve sin parar La cumbia más caliente, que tú vas a bailar Las manos hacia arriba, y empiezan a gritar Y mueve, y mueve, y mueve sin parar Y llegó la cumbia Si hay un cumbia por este, cumbia todo Venga el sabor, venga el sabor